Dios bendiga tu vida. Antes de orar por liberación quiero enseñarte unos cuantos puntos que te van a ayudar mucho. ¿Sabe tú que hay personas que están atados a muchas clases de pecados, a muchas clases de vicio, el cual no pueden dominar a sí mismo? Y la atadura es mentalmente, por cuanto el pecado se ha esclavizado en su mente y no pueden deshacerse. Quieren liberarse de ese pecado, quieren liberarse de esa carga, de ese peso y no pueden. ¿Por qué razón no pueden? Porque se sienten presos, sienten que ellos mismos no pueden. Pero para eso quiero enseñarte unos cuantos puntos, por la cual son ataduras satánicas. Por ejemplo, el vicio. Hay personas que están atadas a lo vicio, a la droga, al alcohol, a la prostitución. Hay personas que no salen, que todas las mujeres la enamoran, gente que tienen problemas, gente que no pueden ver escenas de películas, solo piensan en pornografía. Y esas mentalidades, cuando ven una mujer en la calle, donde quiera que se le presente, imaginan a esa mujer pornográficamente. Gente que no pueden salir de esas ataduras, personas que totalmente están atados mentalmente, personas que están atados a la masturbación. Tienen que entender que la prostitución, la fornicación y el adulterio son cosas que dominan el hombre. El hombre no puede salir de una jaula preso, encarcelado, el pecado señoreándose en ellos. Por eso es importante entender este punto. Porque el mundo hoy en día está siendo engañado y la gente no puede romper esa jaula para salir y ser libre por sí mismo. Dice la palabra que si usted es capaz de controlar su lengua, también es capaz de reflenar su cuerpo, de controlar su cuerpo y de poder dominar un ejército completo. Es interesante entender de que poca persona puede tener dominio propio a sí mismo y es lo que más nos hace falta a nosotros. Por eso es interesante comprender este punto de que hay muchas clases de vicio, personas que no pueden salir de un chisme, personas que no pueden salir de una contienda, personas que se sienten atados a muchas cosas, personas que se sienten atados a las enfermedades, personas que no salen de un calvario de problemas y son vicios que te atan, que tú solo ves eso en tu mente y sientes que no tienen dominio sobre lo sobrenatural para que eso salga de tu vida y de tu mente. Por eso en este momento quiero darte a entender cómo tú puedes ser libre. Sí, puedes ser libre, pero si yo le diría a usted, haga una oración, pastor, para poder ser libre, quiero escuchar esa oración, yo le contestaría, no solo la oración te puede libertar. En este momento tú puedes ser libre a través de esta oración, pero eso no quiere decir que permanecerá libre. Permanecerá libre si tú sometes tu cuerpo y tu mente en alción de gracia ante el Señor y te humilla. Dice la Biblia, calgue con su cruz y sígame. También dice la Biblia en Jeremía 33.3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que ocultamente el Señor quiere mostrarnos, pero sabe que la azatadura de un pecado no permite de que veamos las manifestaciones de Dios. Hay personas que totalmente están presos en una jaula, en una jaula encancelada con grilletes y cadenas, y tiene usted que ser libre de todas aquellas cosas que te hacen caer en el pecado. Mira, te estoy hablando a ti en este momento mientras escucha este audio. Tú tienes que ser libre, libre de todas esas cosas, de todas esas contaminaciones, de todas esas cosas que no te permiten sentir la presencia de Dios. Tú puedes ser cristiano y puedes estar atado. Sí, tú puedes estar atado, no endemoniado atado, atados a muchos pecados que Satanás pone en tu mente. Por eso dice el Padre Nuestro Señor, dice la palabra, de esta manera el Padre Nuestro, al final, Padre, líbranos de las tentaciones. El hombre como la mujer tiene tentaciones cada día, dice la palabra, que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, de nuestro enemigo, de nuestro adversario. Satanás conoce tu punto débil, Satanás conoce tu punto débil. Él sabe con qué anzuelo te va a tirar y él sabe la carne que te gusta por la cual tú la muerdes. Él conoce tu punto débil. Es como un pecador que va a salir a pecar al mar o va a salir a pecar a una laguna o a un río. Él sabe qué tipo de pez va a pescar porque él sabe el anzuelo que lleva y sabe la comida que le gusta a ese pez. Así mismo es Satanás, él conoce todo de ti. Él conoce qué tipo de carne te agrada. Él conoce cómo hacerte caer y debilitarte. Pero recuerda que si tú te mantienes en la debilidad, será un derrotado. Pero dice la palabra, que en la debilidad del justo es que Dios se perfecciona. Por eso tiene que levantarte y no dejarte caer. Dice que tenemos que estar velando porque nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Las ovejas de cuidadas son las que el enemigo devora. Y yo entiendo y perfectamente entiendo de que a través de esta oración tú serás libre en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quise aclararte todos estos puntos para que tú puedas comprender de que Cristo quiere hacerte libre. Vamos a orar. Yo quiero que tú en este momento te concentres en esta oración. Y te humille ante el Señor para que toda cadena pueda ser rota. Toda cadena puede ser rota en este momento. Es el momento perfecto de tu ser libre. Es el momento agradable de que toda cadena se rompa. Yo sé que tú necesitas esa libertad y tú lo sabes. Tú lo sabes. Repite conmigo en este momento. Señor Jesús, aquí me entrego, Señor, en cuerpo y alma y espíritu. Aquí me presento delante de ti. Te presento, Dios mío, mis debilidades. Te presento, Dios mío, mis problemas. Te presento, Dios mío, todas las ataduras que el enemigo quiere poner en mí. Te pido, Señor, que me rompa la cadena en este momento. Te pido que me liberte, Señor. Te pido, Señor Jesús, tú que pagaste un precio muy caro por mí para morir en esa cruz y llevar todos los pecados y todas las ataduras. Hoy te pido, Señor, que me haga una nueva criatura. Señor, yo me arrepiento, Señor. Yo vengo como sacrificio vivo delante de ti. Dile, Señor Jesús, en este momento rompe, cancela todas esas cadenas, Señor. A ti reprende al enemigo, el devorador, aquel enemigo que quiere ponerme, Dios mío, la carne ante mis ojos. Dios mío, fortaléceme, Señor, aquí me someto delante de ti, Señor Jesús. Dios mío, ayúdame, Señor, a serte fiel. Ayúdame, Señor, a no caer. Ayúdame, Señor Jesús, lo necesito, Padre. Mira, Señor, en este momento dile conmigo, yo te prometo, Señor. Yo te prometo que no voy a volver a caer más, Señor. Señor, que cuando quiera caer, Padre, voy a orar, voy a adorarte, para no darle ventaja al enemigo. Ya sabemos que el enemigo, Señor, anda buscando, Señor, el momento de cuidado para aprovecharse de mí. Pero quiero ser fuerte, Padre, dame la fortaleza. Pon una al alma, altívame. Dios mío, avísame con tu Espíritu Santo en ese momento. Cuando más, Señor, yo reconozco que soy débil. Pero contigo, Padre, soy fuerte. Ayúdame, Espíritu de Dios. Yo te necesito, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo, porque me siento fuerte. Dilo, dilo. Me siento fuerte, Señor, en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Me siento fuerte, Padre. Sé que tú lo hiciste, Rey. Sé que tú lo hiciste, Dios mío. En el poderoso nombre de Jesús. Hay libertad sobre mi vida. Hoy se ha roto toda atadura, Señor. Yo lo creo, yo lo profetizo, yo lo declaro. Vamos, repítelo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En este momento tú has sido libre. En este momento toda atadura se ha roto. Todo pecado ahora mismo es devanecido. En el nombre de Jesús. Mira, hay libertad sobre tu vida. Hay libertad sobre tu cuerpo. Hay libertad sobre tu mente. Ya no será la misma. Ya no será el mismo. Hoy ha sido totalmente cambiado. Dios bendiga tu vida rica y abundantemente. Si este video sirvió de mucha edificación para tu vida, te invito a que te suscribas a mis tres canales. Canales de bendición. Primero, suscríbete en YouTube. Ahí está. Luego activa lo que es la campanita. Cuando active la campanita, después que haga esto, vete a Facebook. Cuando le dé, dale a seguir aquí en Me Gusta. Luego, vete a Intagra. En el nombre de Jesús. Y sígueme. Y cada palabra edificante que estoy colocando va a servir de mucha reflexión para tu vida. Y sé que Dios va a cambiar tu corazón. Y hará algo importante. Porque tú eres importante para Dios. Así que sigue al pastor y profeta Frankeli Vázquez. Llevándote una bendición cada día más en tu vida. Bendiciones rica y abundantemente. Amén y Amén.